¿Y esto? ¿Qué es toda esta información? Hola, soy Sara de Dentaltics y trabajamos todos los días para darte el mejor servicio. Y esto que ves aquí son nuestras últimas novedades. ¿Quieres saber más? Te lo cuento. Ahora, en tu perfil de Dentaltics, accedes a la información detallada acerca de tu pedido. ¿Lo quieres ver? Inicia sesión, haz clic en mi cuenta, pincha en mis pedidos y de un solo vistazo puedes ver el estado de todos tus pedidos, devoluciones, descargar las facturas que necesites y hasta repetir pedidos. Si quieres ver los productos de tu pedido y el estado de cada uno, simplemente entras al pedido y aparece el listado. En caso de que haya alguna referencia pendiente de envío, aparecerá primero y luego los productos ya enviados con su seguimiento de envío correspondiente. Y porque somos tu depósito dental favorito y pensamos en absolutamente todo, si pinchas en ver seguimiento, irás directamente a la web de la mensajería con la que se ha enviado tu paquete para que puedas estar al tanto del estado de tu envío y cuándo lo recibirás. ¡A que es maravilloso! Todas las facturas de tu pedido las tendrás disponibles para descargar a medida que las vayamos publicando. Las podrás ver tanto dentro de los detalles del pedido como desde la vista del listado de todos tus pedidos. ¿Has elegido envío rápido? En los pedidos que hayas optado por envío rápido podrás ver qué productos van en cada envío y cuándo fue realizado el envío desde Dentaltics. Como puedes ver, nos hemos puesto manos a la obra y este es solo el comienzo de un Dentaltic renovado donde podrás ir viendo poco a poco todas las mejoras y novedades que tenemos pensadas para ti. Si todavía te queda alguna inquietud, recuerda que tenemos la sección Te ayudamos donde puedes ponerte en contacto con nosotros y te resolveremos cualquier duda. ¡Hasta pronto!